Y se me entra con alabanza de los camiones Y se pasea en medio de los veinticuatro ancianos Y las manos de la piel, si no se mueven ya, nunca se puso a vos Y se me entra con el dolor, si no se mueven ya, nunca se puso a vos Y se me entra con el corazón, nunca se puso a vos Y se me entra con el dolor, si no se mueven ya, nunca se puso a vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!